Hola amigos de ArteCulturaTV, ¿qué tal? Estamos aquí en el Foro La Gruta y este es un estreno para el Foro La Gruta, aunque creo y tengo entendido que ya han viajado por varios lugares, ¿verdad? Esto es El Último Ciclista y queremos recomendar que vengan porque aquí se van a llevar una gran sorpresa, un gran montaje y un dispositivo de creatividad en escena que la verdad a mí me ha dejado con un buen sabor de boca. Vamos a decir de qué se trata, rápidamente. Se trata de un grupo de locos que se escapan del manicomio y toman el poder. Eso así, sucintamente, ¿verdad? Y pues bueno, aquí la cuestión es esta parte creativa y esta metáfora que hacen sobre este asunto del manejo del poder, ¿no? Sí. ¿Luego? El Último Ciclista es una alusión, sí, al campo de concentración en la guerra mundial y sin embargo es muy actual y habla de cualquier persecución humana a través de la risa, lo cual, gracias. Eso es lo bueno y bueno, aquí tenemos esta parte creativa con el asunto de las máscaras y con el asunto de, pues bueno, esta idea entre clownesco, entre teatro de máscaras, entre cabaret, ¿no? Pues sí, justo tenemos una gran mezcla de lenguajes teatrales. Por un lado, como tú bien mencionas, el clown, la máscara, el cabaret y bueno, junto con un discurso creativo que incluye tanto el vestuario, como la música, las voces en off que funcionan para nosotros hacer las transiciones y bueno, con el fin de buscar una reflexión que es todo lo que tiene que ver con respecto a los sismos, ¿no? ¿Cómo aún estando en el 2018 no podemos quitarnos esa carga de buscar a alguien que nos diga a quién culpar de nuestro propio destino? Sí, esa es la parte que yo relaciono mucho con la actualidad, con este entorno mexicano, aunque el texto viene desde la época de la Segunda Guerra Mundial y desde un origen judío, ¿no? Sí, el dramaturgo fue un judío que murió en el campo de concentración, que no sólo escribió las obras, sino las montó con la gente que estaba ahí adentro apresada y llega hasta nosotros vía una actriz que sobrevive al holocausto, a través de ella y otros que se unieron a dar vida otra vez al texto de Carl Schwenk, llega a nosotros con Isaac Slomiansky quien hace la traducción y la versión para esta puesta en escena del último ciclista, o sea que es una obra sui generis con un gran camino. Muy bien. Y pues bueno, vamos a decirle al público la temporada, fechas, horarios. Estamos todos los miércoles a las ocho y media de la noche en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico. Vamos a estar a partir del 13 de junio, que es hoy el día del estreno, hasta el 15 de agosto. Muy bien. Miércoles. Miércoles, los miércoles. A las ocho y treinta. ¿Y tienen redes sociales? Sí. Sí, tenemos Facebook, estamos como en los güeros teatro con W. O el hashtag, el último ciclista, que nos pueden etiquetar ahí en Twitter, en el Instagram, que ahora los Insta Stories son la maravilla, en Facebook. Bueno, más partes. Ok, pues aquí está la propuesta, amigos de Arte Cultura TV. No dejen pasar la temporada. Agradecemos al staff de aquí del Foro La Gruta, que amablemente nos está dando chance con la iluminación. Y a Gary Miranda por el contacto. Mucha suerte, muchas felicidades, mucha mierda. Y nos seguimos viendo. Hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!